¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Si no hay que hacer con la llora Venido con el chico Venido con el chico Encino de ti vamos a bailar yo-hijo Bailamos cuando si tienes mojito Bailamos cuando te명이 Un bravo lo pegito Si nunca me sé lo unido Bailamos si se siente bien ojito Bailamos si se siente bien ojito Bailamos cuando te�o patito Juntamos perdido con el chico Podemos soñar con un río Y si lo dices, no podemos seguir Y que tan si salimos todos a bailar Y que tan si salimos todos a bailar Aquellos con tu río nos vengan por lo de Lo tuyo tengo que ir a tu río Como un río ¡Vamos! ¡Facito! Si voy a hacer media de galletas Pequinos, pequinos, pequinos Y me voy a ir con un río ¡Facito! ¡Dimo, vaya conmigo! ¡Voy a conmigo si quieres un río ¡Voy a conmigo si juntamos los perdidos! ¡Voy a conmigo si juntamos los perdidos! ¡Voy a conmigo si se siente el río río! ¡Voy a conmigo si se siente el divertido! ¡Voy a conmigo si te pones de pepe! ¡Voy a conmigo si te pones de pepe! Podemos soñar con un río Y si lo dices, no podemos seguir Y que tan si salimos todos a bailar Y que tan si salimos todos a bailar Aquelos con los peños Lo de ellas con los ríos Los píos con lo mío ¡Voy a conmigo si te pones de pepe! ¡Sensación! ¡Gracias! ¡Gracias!